Cuando me dijeron que hiciste un equipo multimedia que no tiene las funciones bloqueadas y pertenece a las familias más grandes del mundo que son Pioneer, vamos a ver de qué se trata este hermoso dispositivo que lo puedes instalar en tu vehículo y es original. Pertenecer a una de las familias más grandes de audio y video nunca se preocuparon de la parte de multimedia como YouTube, Bluetooth y por eso los ruidos chinos cogieron gran mercado. Ahora, vamos a ver que ya existen estos dispositivos en marca y lo puedes instalar tú mismo. Vamos a ver de qué se trata y vamos a ver que ya tienen también las funciones liberadas. Comenzamos revisando el Touch y vemos que tiene una pantalla capacitiva. A diferencia de los radios chinos, es muy sensible y adicional, tiene un ecualizador que se llama paramétrico que esto nos permite ecualizar en 32 bandas. También puedes conectar lo que son amplificadores y también puedes regular. El chip de audio no se te va a quemar y puedes realizar competencias. Este modelo aprende todo lo que son los mandos de volante y también tiene temas y capacitivos para que puedas instalar libre de virus y de publicidad. Esto me pareció realmente algo espectacular y la pantalla también te viene en 4K. No se pierde desde cualquier ángulo y si puedes ver, muevo izquierda y derecha y no se deja de visualizar bien. Para la parte de conexiones inalámbricas tenemos lo que es Bluetooth. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto, iPlay y también lo podemos hacer Mirror Link. Esto es realmente maravilloso para integrar todas las funciones del celular. Comenzamos a hacer una revisión más a fondo. Puedes instalar la aplicación 64 que te permite saber todo lo que son los datos originales de cualquier dispositivo Android. Vemos que tiene un Bluetooth 4.0, 2 GB de RAM, 50 de ROM y también un procesador Rock Chip. Luego vamos al CPU y vemos que tiene 4 núcleos. Esto es espectacular y tienes que fijarte muy bien el RAM, ROM y también los núcleos. Si todo va bien entre estas, el procesador va a funcionar de manera perfecta y las aplicaciones se van a marir de manera rápida. También vemos la rapidez con que estas funcionan y vemos que el YouTube se abre de manera espectacular y es muy nítido. Aparte que la resulta también es magnífica y también permite a Netflix ya no viene bloqueado como en otros equipos Pioneer Android que venían homologados o venían con sistemas de bloqueos. Estos te van a permitir abrir y cerrar para que puedas tener modos de seguridad más amplificados. Desde la parte de configuración, tú tienes aquí cómo cambiar los parámetros que vienen de fábrica y también conectar a lo que son los cambios y diferentes tipos de radios. Vamos a ver que aquí tenemos lo que es el Wi-Fi para conectarnos a cualquier red y también tengo lo que es el Bluetooth. Aquí es fácil de personalizar y aquí en otras radios tú tienes que buscar dónde puedes cambiar el nombre y aquí simplemente puedes colocar el nombre que tú quieras. Te permite configurar la manera en que va a inicializar el radio, con qué tipo de conexión. Vamos a ver que hay Apple CarPlay, MirrorLink y también iPlay. Esto quiere decir que también puedo desactivar en el caso en que me estorben, en mi caso no ocupo ninguna de ellas y por eso puedo desactivarles. Vamos que también puedo configurar lo que son los audios de entrada, de llamada y también los de salida. Tienes para colocar imágenes personalizadas, logos también, imágenes de fondo, esto totalmente personalizable. Puedes seleccionar y estos automáticamente cambian y se gestionan de manera directa en el radio. Hacemos una pequeña prueba y vemos que tienes así. Tú puedes colocar un logo, una imagen personal y también un cuadro de tío de tu familia o de tu novio. Aquí en configuraciones de vehículo te puedes condicionar si quieres que no se vean videos al instante de manejar y también activar o desactivar lo que son las entradas y salidas de video. Este radio también tiene conexión para cámara frontal y es realmente espectacular. Chequeamos que todos los datos que vienen ahí son originales y también vamos a revisar en la parte de atrás. Lo que más destacamos de este modelo es que viene con todas las etiquetas reales y también la información real del radio. Quiere decir que puedes ir chequeando desde ahí a 64 y te permite verificar la información reales a diferencia de otros radios chinos. También lo puedes colocar sobre cualquier modelo y el chip de audio también te va a soportar. Recuerda que en Quito Led hacemos muchas verificaciones y si quieres ver más videos como estos siguen en nuestras redes sociales.